Con una participación de unas 60 familias, se llevó a cabo esta competencia recreativa que organizó el Club Activo 2030 Internacional de Pérez Celedón. Esta actividad deportiva fue muy gustada por los participantes, pues permitió la unión familiar. Una de esas familias participantes es la de Rebeca Montero, su esposo César Mena y sus hijos Iván y Sebastián. Hermoso porque se fomenta el deporte en familia y ahora que está tan de moda lo que es las competencias, hoy se le da la oportunidad a los niños de acompañar a los padres también, entonces me parece excelente. Además, el principal motivo que es también colaborar. Estuvo muy divertida y me parece una buena ocasión para ayudar a los niños del Cantón y al Club Activo 2030 que tanto lo necesita, ¿verdad? Que sigan haciendo esta carrera. Sí, sí, fue una buena iniciativa y yo creo que los que más disfrutaron fueron los niños. Los hijos se mostraron contentos de participar junto a sus padres. Sí, me gustó, es la primera vez que corren con mi papá. ¿Y le gustaría seguir corriendo así? Sí, sí, me gustaría porque sigo fuerte con mi papá corriendo. Bueno, es excelente, me parece que es una oportunidad para que los padres les enseñemos a los hijos a hacer deporte y alejarlos un poco de los que son los bichos y las drogas. Que la sigan haciendo. Excelente, sí, de hecho nosotros vamos a continuar, nos gusta mucho y pensamos seguir en esta actividad. Muy bonita más que todo para el apoyo que le hace uno al 2030, entonces para apoyarla. ¿Qué le pareció la iniciativa de que sea padre, hijo, madre, hija o hijos? Siento que lo une a uno como padre, como hijo, lo une, uno pasa un rato de esparcimiento, un rato familiar, que es muy bonito y la verdad ojalá que sigan haciendo estas carreras. Muy bonita, la verdad es que como dijo mi papá era para recrearse con él. ¿Y qué le parece a usted correr con su papá y todo esto? Ya, y divertido. ¿Primera vez que lo hace? No, muchas veces lo he hecho. ¿Pero en una competencia como hoy, la primera? Sí. Aunque el recorrido era corto, lo importante es que tanto las madres como padres pudieran competir con sus hijos e hijas, les enseñaran la importancia del deporte y la unión familiar. Sube muy bonita, había bastante gente, es algo diferente, se vio. ¿Qué le parece que hagan una carrera donde se tomen en cuenta a los niños, a los hijos, que se puedan competir así? Es muy importante porque a ellos desde pequeñitos se les impulga lo que es el deporte. ¿Y cómo la vio? ¿Fácil, difícil? Para uno fácil, para ellos sí se vio que venían muy agotadillos algunos. Ah, muy linda, compartir con la familia y poder correr con los niños, enseñarles que el deporte es algo bueno y mantenerlos ocupados. Ahora pasan tanto tiempo guardados en la casa y es bueno sacarlos de vez en cuando para que ellos practiquen un deporte y se dediquen a otras cosas. Esta fue la primera competencia que organiza el Club Activo 2030. Estoy muy agradecida con las personas que nos dieron la oportunidad de hacer esta actividad. Lo que queríamos era dar a conocer el club, promover un poco para que la gente conozca las actividades y a qué nos dedicamos nosotros como Club Activo 2030. Promover la convivencia familiar, el apego en las familias con los padres, con los hijos y también un poco de que los chiquillos disfrutaran. Porque en realidad, bueno, como parte de las actividades del club está celebrar el Día del Niño, entonces decidimos hacer la carrera para que ellos pudieran disfrutar de su día y para que también compartan con sus padres. Aparte de la competencia, hubo zumba y pintacaritas. El éxito de la carrera es tal que esperan seguir llevándola a cabo y con mayor organización. ¡Gracias!